Los fieles católicos del país esperan con júbilo y entusiasmo la visita del Papa Francisco. Merliti Noco nos cuenta que quisiera poder ser parte de la organización y preparativos para estar cerca del Vicario de Cristo. Me gustaría pedirle que me ayude, que me dé la bendición. No sé, me gustaría abrazarlo. Me gustaría mucho. Como ellas son cientos los ecuatorianos que ya se alistan. Para ser voluntarios o brindar sus servicios profesionales en forma de donación, el padre Richard Ordóñez, vocero de la Arquidiosis de Quito, nos cuenta cómo pueden participar. Pueden acercarse a través de nuestra página web, arquidiosdequito.com.es o también escribiéndonos a voluntariosquito, arroba arquidiosdequito.com.es Manifestó que la agenda oficial de actividades se publicará a mediados de mayo, pero se conoce algo de su hospedaje y ceremonias. Estarán en todos los momentos de las actividades del Santo Padre, a nivel de Quito al menos. Por otra parte, el presidente de la República, Rafael Correa, informó que se analizará la posibilidad de decretar feriado en Quito y Guayaquil. Son días laborales, pero muy probablemente podemos hacer aquello en la ciudad donde se encuentra el sumo pontífice, en Guayaquil o Quito, pero hay que estudiarlo un poco. Además, se conoce que el operativo de seguridad que ha implementado el Ministerio del Interior para la visita del Papa contará con alrededor de 18.000 policías. Isaías Cruz, DC Televisión.